Hola niños y niñas, hoy día realizaremos la lectura número 6 y para esto deben grabar un video. Recuerden siempre preparar el ambiente de aprendizaje, que este sea un lugar silencioso, por favor apagar el televisor y la radio, y además tiene que ser un lugar luminoso para que puedan leer muy bien las palabras. Recuerde al estudiante alentarlo siempre, con frases como que puedes y llegaremos a la meta. ¿De dónde obtendrán la lectura? La pueden imprimir a través del anexo que viene en el cronograma, o pueden escribirlo en una hoja blanca con letra script, la misma letra que viene en el anexo. Aquí tenemos la lectura número 6, recuerden que hay que leer de forma fluida, es decir, de un solo golpe. Partimos con las palabras, coche, llave, hierba, pianos, escobillón, chirimoya. Y también recuerden usar la técnica de mente y luego boca. Acá abajo tenemos las oraciones, son tres oraciones. La leo en mi mente primero, y luego la digo de un solo golpe de voz. La niña mapuche usa un chupete. Y sigo abajo, mente, boca. El muchacho come ayuyas y sopa y pillas. Y vamos por la última. Mente, boca. Los reyes comen papayas al desayuno. Recuerden practicar la lectura, hacerla de un solo golpe de voz. Y además deben recordar que esto debe ser con voz alta y fuerte. Y algo muy importante es tomar el tiempo de la lectura, cuánto se demora el estudiante en realizarlo, y que cada vez lo haga más rápido. La velocidad de lectora también ayuda a la comprensión. Enviar el video desde el jueves 5 al domingo 15 de noviembre de 2020. Lo pueden mandar, como siempre, a través del mail, profesora.m.arriola.gmail.com. También a través de vía WhatsApp. O también vía YouTube por intermedio de un enlace que lo pueden enviar al mail o al WhatsApp. Al enviar el trabajo, no olvides escribir nombre y apellido, curso y fecha de entrega. Y eso ha sido todo. Que le vaya excelente en su lectura, niños. Adiós.